Ya no es que no haya empezado bien la mañana, que no, es que no lo acabé bien anoche. Se está aquí, va a quedarse aquí dormido. Tocan las palmitas, ole, ole, ¿cómo baila mi niña? Y a esto me refiero cuando digo que a Lía no le gustan las cosas dulces. Buenos días, para quien los tenga, porque no es mi caso. Ya no es que no haya empezado bien la mañana, que no, es que no lo acabé bien anoche. Es que he pasado más tiempo sentado en el bate que acostado en la cama. Básicamente he estado en la cama para darle la tetalía mientras lloraba, luego corrí al bate. Y es que yo las chacaba a que eran a las pizzas que cenaba anoche, pero no, porque me vinieron mis amigos aquí a cenar y ellos están como una rosa. Así que es que estoy mala, vaya. Y para colmo, Lía, como de costumbre, ha amanecido meadita hasta el cogote. Así que la he tenido que cambiar enterita y ahora cambiaré las sábanas porque también están un poco húmedas. No mucho, pero sí un poco. Y nada, aquí estoy, que como habréis visto en el título, pues hoy estoy solita como la una. Juanma se ha ido a Cádiz con la gente de la peña, que hoy a día que andaba allí en Cádiz y se han ido a una camioneta. Y yo, pues como tengo dos niños pequeñitos y no me lo he pensado a tiempo, pues no he ido. Al principio dije que no y ayer tenía unas ganas de irme que me moría. Pero bueno, como ya no tenía con quién dejar, sobre todo a Manuel, porque a Lía ya me la iba a llevar, o sea, ya estaba decidida. Digo, a la niña me la llevo, da igual, no podés ni andar por las calles, pero por lo menos por ir. Pues nada, pues me he quedado con ganas. Así que aquí estoy, sola, triste y sola, como dice la canción. Y sin saber qué hacer, porque es que para colmo está el día negro. Ha dado lluvia, un poquito, no mucha, para este mediodía, pero ha dado lluvia. Así que mis planes de ir al parque, entre que posiblemente llueva y que yo no estoy como para salir a la calle y que me den un abredón, pues me quedo en casa. Así que a ver cómo pasamos el día de aburrido, porque me da mucha pena, la verdad. Sobre todo por Manuel, que él se aburre un montonazo. Así que de momento nos vamos a quedar aquí en casa. Únicamente voy a salir dentro de un ratito a sacar a mi perro, a que haga pipí. Y nada, imagino que me jartaré de jugar con él a juegos de mesa y ya está. Otra cosa no haré, pondré una peli o algo que quiera ver. Y ya está. También tiene una tos tremenda, que creo que mañana, como es lunes y no hay cole aquí en Huelva, voy a aprovechar y voy a llevar al pediatra a que le mire esa tos, porque después durante el día no tiene tos, pero por la mañana cuando amanece sí tiene una tos bufea y tiene la vasil como toma hecha. Así que ese es mi plan de hoy. Aquí estoy con media depresión encima por no haber decidido las cosas con tiempo, porque si lo hubiera decidido con tiempo, pues lo hubiera dejado a mano con alguien, pero es que no se puede decidir en horas. Así que nada, y es que encima para colmo también, para colmo de los colmos, estoy sola, porque está todo el mundo en Cádiz, mi suegra, mi novio, mis amigos, están todos en Cádiz y mi padre está de viaje en Torremolino. Así que si pensaba por lo menos, pues me voy con mi padre a comer por ahí o algo, negativo, tampoco está. Así que él llegará por lo menos por la tarde, le diré que venga un ratito, por lo menos hablo con alguien diferente y ya está. Por cierto, mirad mis labios. Ya ha bajado mucho la inflamación, aunque aquí tengo el moradito. Este moradito se me está quitando, pero me ha salido este nuevo ayer. Así que ya lo tengo mucho mejor, un poquito menos hinchado, aunque todavía estos morracos no son los que me va a quedar. Por desgracia, ojalá me quedaran así por lo menos. Pero bueno, ¿tú qué estás haciendo viendo la tele ahí pegado? Con lo grande que es la tele, creo que no hace falta que te pegues tanto, ¿eh? Creo que sí. ¿Crees que sí? Mamá, porque aquí hay tres de esto. Porque tu padre lo sacó anoche y ahí los ha dejado. Así que nada, vamos a desayunar, ¿no, hijo? Sí. Y tiene que ser verdad, eso que se dice de que el cuerpo es sabio. Porque mirad lo que me trajo, Juanma. Anoche, chocolate. Más chocolate. Y más chocolate. Y no probé ni un trozo. Y todavía no estaba yo diarreica, ¿eh? Como yo digo. Todavía no estaba yo diarreica. Pero el cuerpo tiene que ser sabio y sabía de que me iba a poner dentro de un rato. Y me dijo, ¿eh? Y se te ocurra comer chocolate porque entonces vas a echar mierda hasta por las orejas. Y no lo probé. Pero bueno, aquí lo tengo para cuando me ponga bien. Y ahora sí, esto ya es otra cosa, ¿no? Ya tengo otra carita. Y es que yo siempre que me veo en los vídeos cuando los estoy editando, digo, anda, hija mía. Hay que ver que ya podías tener un poquito de más vergüenza. Y peinarte y pintarte un poquito antes de coger la cámara. Pero es que, ¿qué quiere que os diga? Es que yo soy así. Decidme ustedes, decidme ustedes quién de verdad amanece maquillar con el pelo bien peinado y las ondas hechas. Pues eso es mentira. ¿Qué quiere que os diga? Yo levanto con la cara hinchada. A veces tengo el pelo lleno de pringue porque yo no sé cómo lo hago. Pero aunque me lave el pelo la noche anterior, yo no sé por qué. De verdad, ¿no? Pero amanezco con el pelo lleno de pringue. ¿Amanezco con el pelo sucio? No sé por qué. Y no sudo con la noche como para que se me ensucie. Pero bueno, así amanezco yo. Y así me grabo en lo que hay. Y por aquí estoy. Que voy a recoger una lavadora. Que tengo que tenderla. Que está en la lavadora desde anoche. Porque la puse ayer por la noche. Y se me olvidó. Vinieron mis amigos a cena. Y yo no me acordaba de qué tenía aquí la lavadora. ¿Qué quiere que diga? Así que aquí está. Pero no huele mal. Hay veces que... Que de no tenderla rápido me ha cogido mal olor la ropa. Pero no es el caso. Así que voy a tenderla en un momentito ahora. Y por aquí está Manuel. Que... Has terminado el rollo de papel, ¿no? Sí. Que se está haciendo el colacadito. Así que venga. Desayuna. Un chochito. Ay, tú lo querías y yo lo estoy más rompiendo. No, eso es una broma. Porque eso lo estaba aplastando. Ah, bueno. ¿Qué lo quieres? ¿Para hacer una manualidad o algo? Sí, para hacer una cosa. Muy bien. Venga, pues prepárate el colacao, hijo. Vale. Que lleva media hora, mamá. Yo te ayudo, yo te ayudo. Pero si ya he terminado. Ah, ¿ya te has hecho el colacao? Ea, pues toma. Una cucharita y lo meneas. Ea, listo. Y tú, para de llorar. Señora, que no paras de quejarte, hombre. Hay que ver, ¿eh? ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos un ratito al parque. Voy a aprovechar que tengo que sacar al pesado de mi perro que está por ahí abajo. Y nos vamos a acercar aquí a un parquecillo o algo porque es que si no, no sé qué va a ser de mí hoy. Son las 11 y 20. Y la verdad que no está el tiempo muy allá. Pero parece que no va a llover ahora mismo. Aunque ya he mirado en el móvil y pone que hoy no llueve. Y así que voy a aprovechar. Voy a aprovechar y he salido ahora por la mañana que yo no sé por la tarde cómo va a estar el tiempo. Así que nos vamos. Pues venga, vámonos. Coge el cochecillo y te va a llevar cochecillo. Se está aquí. Va a quedarse aquí dormido. Me está dando un poquito el solecito aquí. Pero se molesta mucho. Y estoy. Que da gloria. Ya estamos en casita. Por fin. Y es que nos hemos venido porque se estaba levantando ya un vendaval que íbamos a salir volando. De por sí, en ese parque, hace mucho viento siempre. Pero es que hacía ya un viento que flipa. Porque ya os he repetido 500 veces que hoy no está el tiempo muy allá. Así que esa es una de las cosas que hace mucho viento. Y ahora le voy a dar ya de comer a Lía, aunque son la una menos algo. Pero es que está... Tiene muchos sueños. Así que le voy a dar de comer. Que está ya llorona. Porque, oh, qué pelo chiquilla. Todo pegado. Dile adiós. Ay, qué vergüenza. Porque ya está llorona que tiene muchos sueños. No se ha dormido ahora a media mañana y ella siempre se duerme un ratito. Así que le voy a dar ya de comer. Aunque sea la una menos algo. Y la voy a dormir. Y así Manuel y yo comemos tranquilos, ¿no? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Ay, por cierto! ¿Quién hace hoy ocho meses? ¿Y quién hace hoy ocho meses, mi niña bonita? Que es muy pequeña. Ella tiene ocho meses. Sí. Y dos dientes muy grandes. ¿Tiene ya que sí? ¡Claro! Así que, eso. Voy a hacerle de comer a Lía. Y comeremos Manu y yo. Que yo no sé qué voy a comer. Me he sacado una pechuguita de pollo con pensamiento de hacérmela con arroz cocido. Pero yo la verdad que estoy bien. Ya no me ha vuelto a doler la barriga. Y ahí hay pizza que sobró de anoche. Y la verdad que es una pena que se queda y se ponga tiesa. Yo creo que me voy a arriesgar. Voy a dejar pollo para por la noche y me voy a comer la pizza. Que lo único que puede pasar es que me pase la tarde senta en el bate. Que no me haría ningún tipo de gracia, pero... ¿No? Mirad lo que voy a tener que comer hoy el día. Me pasó ayer que tuvimos que salir porque había una cosa de carnaval en otro sitio y cuando fui a echar mano al tape de verduras no tenía ninguno. Así que tuve que ir al supermercado y comprar dos de este. Uno para allí y otro para hoy. Así que hoy voy a tomar este de arroz blanco con pollo. A ver si le gusta. Y le compré también estos yogures. Que yo se los daba a Manuel cuando era pequeño. Yo cogí de aquí que os he puesto encima de la caja de las pizzas. Yo se los compraba a Manuel cuando era pequeño. Pero a Lía todavía nunca se los había dado. Porque como no le gustan las cosas dulces, ni las frutas, ni las natillas de galletas que se lo compré una vez, estas de Mercadona que son de bebés. Pues yo digo, paso de comprarle esto. Porque la verdad es que vale una pasta. Porque son, entran seis yogures así de pequeños, que son enanos. Dos dedos de yogur, ¿eh? Y sale a dos euros y algo. Pero ayer los vi, digo, mira, se los voy a comprar de estos de fresa a partir de ocho meses pone. Que ya hoy, como hacía ocho meses, digo, a ver si le gusta. Y la verdad que ayer se comió uno. Se comió uno a ella y otro a Manuel. Y la hacía un poquillo de carajín de agria, pero... Se lo comió entero. Así que va la cosa hoy de comer mal. Le voy a dar esto, aunque a mí... Yo no soy un partidario de darle esto, a no ser que sea eso para un día especial. Y a esto me refiero cuando digo que a Lía no le gustan las cosas dulces. Me refiero que vienen en tres colores. O sea, ni hemos pasado de los dos para tener una forma especial. Mira, 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 fatiga, fatiga. Que no le gustan las cosas dulces a mi niña. Que ella prefiera un buen potaje de garbanzo, hombre. Crucemos los dedos. Para que no me siente mal la pizza. Pero es que tengo un hambre. Que lo último que me comería ahora mismo es arrococío blanco. Así que... Espero que no me siente mal. ¿Cómo baila mi niña? ¿Cómo baila? Las palmitas, las palmitas. Toca las palmitas. ¡Ole, ole! ¿Cómo baila mi niña? ¡Ay, señor! ¡Del gran poe! Las siete de la tarde son ya. Y voy a empezar con las duchas. Voy a bañar a Manuel primero. Después ducharé a Lía. Y después a ver cómo me las puedo. Había para poderme lavar yo el pelo. Bueno, el pelo no. Ducharme y lavarme el pelo. ¿Qué? ¿Me la voy a dejar? Sí, te voy a dejar un ratito en la bañera. ¿Por qué? Porque tú quieres, ¿no? Vale. Y Manuel quiere... Manuel quiere que lo deje un ratito en la bañera con agua. Así que lo voy a dejar con agua en remojo. Ahí, un ratito. Y de camino voy a aprovechar y voy a recoger el salón que me la ha puesto de juguete. Que flipa. Se acaba de venir mi padre. Que ha venido un ratito a verme. Que acaba de llegar del viaje. Y ha venido un ratillo. Y se acaba de ir. Pero por lo menos he estado con alguien un ratito. En el día de hoy. Así que bueno, os voy a dejar que tengo aquí a este niño que ya se ha quitado todas las ropas. Y yo todavía no he encendido ni el termo, Manuel. Voy a ponerme con los baños ya. Pues ya por fin he terminado con las duchas. Al final eso de lavarme el pelo ha sido un misión imposible. Lo dejaré para mañana que esto es guama. Y estamos por aquí ahora intentando ver una peli. Que Manuel ha elegido esta de aquí. Que no había una peli más fea ya, por cierto. Pero bueno, es la que a él le ha gustado. Yo que quería ver una peli tipo Toy Story o algo así. Pero él ha querido ver esa película tan rara. ¿Cómo está el quesito? Bien. Ya está mano escenando y todavía está viendo la peli que mucho está durando. Aunque ya termina la otra y ahora ha puesto esta de los perritos. Y por aquí está Lía tomándose el baby que estaba antes tontita ya porque tenía un sueño que no vea. Y yo pues voy a dejar ya aquí el vlog porque estoy súper cansada aunque no he hecho absolutamente nada. Y yo pues voy a poner 800 y dadle a like. Os habéis enterado, ¿no? Pues eso. Así que nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros por aquí abajo si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao! ¡Y ya está para los 800!